Comadre, ¿cómo está? Bien, pero fíjese que no he podido hablar con mi hijo Me quedé sin salvo Con Nutri podrá contactarlo Ahora comprando su Nutri de siempre Le regalan llamadas y el WhatsApp Compra Nutri de un litro o litro y medio Descárgala a escanea el código del empaque Regístrate y ya ganaste Participa Nutri, nutre sus logros Gracias por ver el video